El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Zapopan presentó la mañana de este lunes el Proyecto Zapopan y lo hizo porque en su diagnóstico esto fue lo que resultó. Pero también los jóvenes universitarios se sienten inseguros porque son conscientes que la tasa de desempleo más alta de México, de Jalisco y de Zapopan se encuentra en los jóvenes universitarios. Nuestros adultos mayores se sienten inseguros porque sienten o saben que llegado a una edad a lo mejor no van a tener acceso a un apoyo para su salud. El programa consiste en que el Ayuntamiento otorgue 100 millones de pesos a las empresas que desarrollen universitarios y que presenten mejores condiciones para el emprendurismo empresarial. Nuestro adultos. Nuestro adultos. Nuestro adultos. Nuestro adultos.